La tragedia llegó en pleno Día Internacional de la Mujer cuando las autoridades de Independencia, Perú, informaron sobre la muerte de una madre y su bebé de año y medio a manos de su esposo. De acuerdo con Diario Ojo, Erlinda Alania de 25 años y su pequeño fueron hallados sin vida por un familiar este jueves por la noche en la avenida José Gabriel Condortanqui, luego de que el asesino Aurelio Suler, huyera del hogar dejando rastros de sangre. Vecinos de la Ocisa explicaron que ayer por la noche escucharon gritos y golpes en el interior de la vivienda, sin embargo, jamás imaginaron que el lugar albergaría una tragedia. Noticias América detalló que todo esto ocurrió luego de que la esposa le exigiera a su pareja una pensión alimenticia para su hijo. Minutos después de la acalorada discusión, el sujeto decidió quitarle la vida a la mujer a base de apuñaladas. Luego de acabar con la fémina, el bebé sufrió el mismo destino. Diario Ojo informó que el hombre le habló a su mamá y se despidió de ella para contarle sobre lo ocurrido y después huyó de la ciudad para dirigirse hacia Ayacucho. Trascendió que después se entregó a las autoridades. Familiares de la Ocisa señalaron que ella ya sufría violencia intrafamiliar, pero que nunca había denunciado ante las autoridades e por amor a su pareja, intentó ahorcarla en dos ocasiones. Una vez confirmadas las dos muertes, autoridades de la Policía Nacional Peruana PNP de Payet llegaron hasta el cuarto piso de la vivienda para levantar los cuerpos y llevarlos con el equipo forense. Se presume que este sábado tendrán su ceremonia fúnebre. Con información de Diario Ojo, Noticias América y la crónica fotos de Diario Ojo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.